El caso del padre Johnny continúa dando agua que beber. Félix Portes, el abogado que se ha ofrecido a representar a algunas de las víctimas que han decidido a denunciar a este cura de Constanza, dijo que en el día de ayer, tras comunicarse con el departamento de prensa de Ciri Santiago, el periódico digital de multimedios El Caribe, para la zona norte, que va a formalizar querella en el día de hoy. Dijo también que tiene previsto recusar al fiscal de Constanza, Fernando Quesada, y al procurador de la Corte de Apelación, Víctor González, a los que acusa de engavitar el expediente acusatorio, pese a tenerlo en manos desde el pasado junio. Es la información que se está manejando en el día de hoy. Dice que todas las querellas que va a interponer son por violación sexual de estas menores. Esto viene tras unos días bastante movidos por parte del padre Johnny. Ayer lo mencionábamos, que fue a diferentes medios de comunicación, se ha defendido como gato boca arriba. Pero le ha faltado, yo creo que, esa contundencia cuando el padre Johnny trata de declarar cuál es la situación en torno al caso que se le imputa, a los casos que se le imputan, de una manera u otra. Del mismo lado, el día de ayer, Monseñor Agrippino Núñez Collado confirmó que el Papa retiró a Joseph Wasolowski tras haber sido informado desde el país de abusos de menores. No dijo ciertamente cuántos fueron, creo que un diario hoy cita unos cinco en su portada, pero no dio detalles de qué se iba a hacer. Sí argumentó que al ser un representante diplomático, eso es lo que era Wasolowski, el nuncio, un representante diplomático del Vaticano aquí en el país con su posición de denuncio, tiene inmunidad diplomática, lo cual no quiere decir que se quedará impune o que debe quedar impune, sino que hay ciertos mecanismos y requisitos que hay que cumplir y hay que tener una conversación abierta entre el Estado Dominicano, y claro está, la participación directa del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, con el Vaticano. Monseñor Agrippino Núñez Collado dijo ayer que se estaba realizando una investigación exhaustiva por parte del Vaticano de todas estas denuncias y que él considera que habría sido el cardenal de nuestro país quien habría enviado esa notificación al Vaticano para que fuera retirado el nuncio Wasolowski, lo cual a mí me deja con un mal sabor de boca, porque recordemos que el cardenal dijo que no sabía dónde se encontraba el nuncio y que no sabía cuál era la situación en torno a Wasolowski. Si es como dice Monseñor, con todo el respeto que merece el cardenal, vuelve a faltarle a la población dominicana. Bueno, yo no veo por qué Monseñor Cardenal López Rodríguez le falta a la población dominicana, porque ciertamente es por iniciativa del cardenal frente al Papa Francisco quien le lleva la situación del nuncio apostólico en la República Dominicana y le presenta la situación, investigación que el Papa toma en sus manos para producir el cambio que produce con el nuncio apostólico. Es decir, Monseñor Cardenal López Rodríguez actúa, él lo que no hace es dar a conocer lo que está haciendo. ¿Por qué no? Bueno, discrecionalidad. Él entiende que la Santa Sede tiene una obligación, tiene algo que decir y jerárquicamente es la vía que hable el Papa. Ya le llevé al Papa la situación a partir de ahí y perfectamente entendible que él no sepa dónde está. No, don José, déjeme decirle una cosa. Claro que sí. Ahí tenemos que yo respetuosamente estar en desacuerdo con usted. Para mí un líder eficaz. Para mí un líder se empodera y es responsable y se hace responsable en este caso de su rebaño. Un líder no espera que otro recoja la moneda. En este caso, él dice no sé dónde está y es posible, como usted dijo, no sabe dónde está. Pero cuando es abordado públicamente sobre el tema, con responsabilidad, como lo hizo Monseñor Agrippino Núñez Collado, usted debe decir, fue retirado del país por ciertas denuncias. Y esa no fue la pregunta que le hicieron al Cardenal. Además, lo que tú entiendas... Y él dijo que fue su amigo. Lo que tú entiendas, bueno, pero en efecto así fue. Pero en una situación, tenemos el caso de Junkalito, que dicho sea de paso, las informaciones que se están manejando es que el padre Alberto, junto al nuncio, se ha ido a Juan Dolio, en algunas ocasiones a una villa ya con jovencitos. Es la información que se está manejando. Eso tiene semanas, diciéndose. Tenemos el caso del padre Johnny ahora, que eso no estamos aquí para juzgar, pero tiene que ir a los tribunales. Las acusaciones están. Las víctimas han salido a la luz pública. Y ciertamente el nuncio, vosotros, que usted no cree que es necesario que el líder de esa institución, de ese cuerpo religioso, de la iglesia, no diga, bueno, y háganme a culpa. Porque fue lo que hizo el Papa Francisco. Una de las primeras cosas que hizo el Papa cuando llegó allí fue sentarse y decir, hemos cometido una cantidad de errores. No vamos a aceptar la pederastra dentro de nuestra institución. Él habló claro. ¿Por qué apañar? ¿Por qué donde digo, 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 Diego? Y querer meter una corta y una larga. Yo creo que necesitamos más responsabilidad. No, 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 pero Cadenar no ha tratado de meter una corta y una larga. Que no sabe dónde está. No, no, disculpe. Bueno, es previsible que no sepa dónde está. Él no ha sido quien lo ha trasladado, él no ha sido quien lo ha quitado del puesto. Es el Papa quien lo ha hecho directamente. Vamos ahora a crucificar al Cardenal porque no sabe dónde está Huesolovsky. Por Dios. Yo creo que hay que ser un poquito más comedido. Que el Cardenal no haya asumido una postura que tú quisieras que él asuma. Eso es otra cosa. Que el Cardenal no asumió como líder el líder que tú entiendes que debe ser. Eso es otra cosa. Perfectamente entendible. Pero desde tu punto de vista, no desde el punto de vista del Cardenal, como cabeza de la Iglesia Católica. Y recordemos que cada obispo es cabeza aquí en la República Dominicana y en el mundo. Es decir, el Cardenal no es jefe de ninguna diócesis. Cada diócesis tiene un obispo que es el que la dirige. El Cardenal no rige las diócesis aquí. En consecuencia, habría que entender, bueno, el Cardenal hizo lo que él entendía que debía ser. Notificar de una situación que se le salía de las manos porque jerárquicamente el representante del Papa, de forma jerárquica, está por encima de él. Le notifica al superior, mire, aquí está ocurriendo esto. Lo criticable ahí hubiese sido que el Cardenal, sabiendo lo que estaba pasando, no lo hubiera informado. Ahí sí le entiendo yo la crítica contra el Cardenal. Pero el Cardenal hizo lo que debía hacer. Yo solamente le voy a corregir en una sola cosa. Usted dice lo que yo quisiera. Bueno, yo soy la voz de muchas personas que piensan igual que yo. Lo que tú y los que piensan como tú quisieran. Bueno, lo que tú y los que piensan como tú quisieran. Es así. Tú entiendes, ah, que él es el líder. Bueno, pero es que López Rodríguez no tiene un estilo como tú quisieras que él lo tenga. Que no. No tiene un estilo como tú quieres. Y es como tú quieres. No, no es como yo quiera. López Rodríguez tiene que hacer las cosas. Mucho que habla de política. Bueno. Mucho que habla de economía. Ese es su estilo. Mucho que habla de criminalidad. Su estilo. ¿Por qué entonces no se limpia la casa? Pero, no, por Dios. Tú vas y le preguntas eso a López Rodríguez. No. Tú vas y se lo preguntas a López Rodríguez. Para que no me diga nada. Con todo el respeto. Bueno, bueno, pues ahí está. Pero no me diga, don Yusik, que él no tiene un liderazgo de ese estilo. Cuando es una persona que dice lo que piensa en todos los ámbitos nacionales. En todas las esferas. Y tiene una influencia encomiable. Y tiene una reputación encomiable. Pero es que tú no quieres. Entonces tú no puedes. Tú no quieres que su discrecionalidad te lleve a que él te responda lo que él entiende que debe responderte. Para mí, con todo el respeto, eso no es discrecionalidad. Eso es falta de transparencia. Eso es tu parecer. Pues claro que sí. Eso es tu parecer. Claro que sí. Por eso le dije, para mí, eso no es discrecionalidad. Porque entonces no podemos decir que Monseñor Agrippino Núñez Collado no utilizó discrecionalidad. Es que son estilos muy diferentes. Pero fue tramposo. Son estilos muy diferentes. Oye, López Rodríguez es el que le lleva al Papa la situación. El que le presenta al Papa la situación. Él tiene que esperar la acción del Papa. Pero ya la acción del Papa está. Bueno, pues eso es. Retiro al nuncio. Eso es. Lo traigo al Vaticano y realizo una investigación. López Rodríguez no tiene que saber dónde está el nuncio. Pero discúlpeme. Si lo sabe Núñez Collado y dijo exactamente qué hizo y qué pasó. ¿Dónde dijo? Que se lo retiraron al Vaticano. ¿Cómo no lo va a saber? Quien denunció, quien envió ese informe. ¿Cómo no lo va a saber el cardenal? Pero no sabe dónde está. No tiene que decir dónde está porque no sabe. No le voy a decir en qué casa está. Por Dios. Lo que pasa es que aquí hay un meollo contra López Rodríguez. Que cada cosa que hace... Es verdad que él puede equivocarse y se ha equivocado. Pero hay una cosita contra López Rodríguez. Cada quien quiere tirarle una pendeja a López Rodríguez. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Pero por Dios. Señor, yo no conozco a López Rodríguez. Yo tengo viviendo en el país solamente hace un año y medio. Pero te has montado en el carrito. Disculpeme. ¿Estás montado en el carrito? No, no. Yo estoy actuando por convicción propia. No porque estoy montado en ningún carrito. Yo los temas que manejaba en el país no eran cuestiones eclesiásticas antes de venir a vivir al país. Los temas que manejaba era migración, de drogas, tráfico de personas, lavado de dinero. Y cuestiones gubernamentales, pero nada cuestiones ligadas a la iglesia. Yo estoy hablando por lo que yo he visto en este año y pico que tengo viviendo en el país. Y a mí, como católico, criado en la iglesia católica, educado en un colegio católico y practicante, me resulta chocante que mi líder no sea transparente. Tienes la cachuchita. No. Tienes la cachuchita. No, porque no conozco de dónde viene ni me interesa. Estoy actuando por convicciones propias porque tengo un cerebro para pensar y decidir qué me parece correcto o no, aunque yo esté equivocado. Porque soy humano y puedo equivocarme. Me resulta chocante que Monseñor Agrippino Núñez Collado diga, bueno, yo no puedo saber tal vez dónde está, pero lo que sucedió fue esto y esta fue la decisión que se tomó. Cuando el Cardenal no hizo lo propio. Yo creo que él pudo haber sido tan claro y tan firme como lo ha hecho en otros casos y en otros temas de la esfera nacional, que lo hace cada vez que lo abordan, desde la economía hasta la seguridad nacional, y decir, bueno, se envió un informe y el Vaticano decidió tal cosa. El Vaticano decidió removerlo hasta que se investigara. Cuando López Rodríguez habla de cualquier tema, le entran. Que López Rodríguez quiere estar hablando de todo. Se abstiene de hablar de algo malo. Tenía que hablar. Por Dios. Él se calla en lo que le conviene. Por Dios. Por Dios. Vamos a hacer un poquito más. Pero se calla en lo que le conviene. Óyeme, óyeme. No es lo que tú quieras que López Rodríguez. No, no, definitivamente no. No es lo que tú quieras. Es obvio que no. Tú entiendes que él debió hablar. Es obvio que no. Bueno, pues es una apreciación tuya. Eso no es lo que la realidad determinó. Él entendió que no debía referirse a eso y no habló. Punto. ¿Qué es lo que le estamos reclamando hace tiempo a López Rodríguez? Que de todo habla. Que López Rodríguez habla de política, habla de la justicia, habla de... Y no habla de la iglesia. Óyeme. Óyeme. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira porque... Oye, con muchísima frecuencia, el que habla más de la cuenta es López Rodríguez, precisamente. Entonces, ah, cuando no habla de lo que yo quiero que hable, entonces es un maldito López Rodríguez. Yo no he utilizado esas palabras. No, no, no. Estoy yo utilizándola. Ah, distinto. Estoy yo. Es un maldito porque no habla de lo que yo quiero que hable. Pero venga acá, por Dios. Lo único que... Si hace tiempo venimos reclamándole que deje de estar hablando de todo. Pero no habla, a mi parecer, no habla de lo que debió hablar. A tu parecer. Por lo que dicen es de ahorita. Perfecto. A tu parecer. Exacto. Gracias. 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 Gracias.